Mínimamente yo diría que por lo menos nos resta un mes y porque hay determinadas pruebas que son, nosotros decimos, pruebas objetivas como pericias de celulares, como datos de compañías telefónicas, el entrecruzamiento de esos datos, a su vez que lleva tiempo. Si bien ya tenemos gente abocada a empezar a cruzar algunos datos telefónicos. ¿Se pudo establecer la suma que le fue sustraída a la víctima? Lo que surge de uno de los testimonios es una suma que estaría más o menos en los 30.000 dólares, de acuerdo al testimonio de una persona, obviamente, allegada a la víctima y que ha reconstruido esto en función de los datos que él recabó, él nos explicó después del hecho. ¿Ferreira, por su estado de salud, al momento no ha hecho ningún tipo de declaración sobre esto? No, todavía no. Gracias a Dios, Ferreira está mejor. Bueno, primero, no es una vida que hay que lamentar y, segundo, va a poder brindar datos en algún futuro cercano. No. No. Pero. Gracias por ver el video.